Gracias Rafael, gracias a la gente, nos divertimos mucho aquí, nos vemos, bailamos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias Fundación Guilherme Simón y gracias al alcalde por este día que nos han regalado tan bonito. Estuvieron un rinca-brinca, comimos algo de azúcar, con tufa, perro, gracias por todo. Gracias a la calidad. Gracias Rafael. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.